Ustedes anoche tuvimos una denuncia en Punto Final, revelamos depósitos a la cuenta de la expareja del Ministro de Salud, Jorge López. ¿Qué podemos decir ahora? No sabemos exactamente si está o no destituido, porque por Twitter el Presidente de la República a las 10 y media de la noche, después de conocido el reportaje de Punto Final, envió un Twitter, un tuit, señalando que ya no iba más en el cargo. Vamos a dar detalles más adelante, porque esta noche estuvo en Palacio y le vamos a decir de qué se trató. Pero antes vamos a contarle de manera exclusiva, porque habló la defensa de la clínica del Dr. Quito, otro personaje dentro de la historia. ¿De qué estamos hablando aquí? Hablamos de una cantidad importante de dinero que se cuoteó, es decir, se pitufió en diferentes agencias bancarias para que llegue a una sola cuenta. ¿A qué cuenta llegó? A la cuenta de la señora Derby Apasa. ¿Quién es la señora Derby Apasa? Es la expareja del titular destituido de salud. Así están las cosas. Pero vamos a ver primero la nota, porque aquí nos ha presentado la defensa del Centro de Conciliación, hablan del tomógrafo, hablan de los contratos de compra-venta del tomógrafo también, hablan de las cantidades y señalan en línea de defensa, según ellos y su versión, qué es lo que pasó. Vamos con la nota. ¿Y el señor Quito tiene amistad con el ministro de Salud? No. ¿López? No, ninguna. ¿Se conoce? No se conoce. Niegan cualquier tipo de irregularidad. El jefe del departamento legal de la empresa, Dr. Luis Quito, decidió hablar en exclusiva con Latina Noticias, para esclarecer por qué la empresa transfirió 70 mil dólares a la expareja del exministro de Salud, Jorge López. Punto final reveló que Derby Apasa, madre de las hijas de López, compró un departamento en Jesús María por 412 mil soles, luego de recibir una serie de depósitos que generan suspicacias. Uno de esos son los 70 mil dólares que se enviaron desde la cuenta de Dr. Luis Quito Sack el 23 de agosto de este año. Y nosotros, a raíz de que ella es la propietaria de ese equipo tomorfo, lo compramos. Este es un contrato de compra-venta. Firmado el 22 de agosto, este escrito señala un acuerdo entre Dr. Luis Quito Sack y Derby Apasa. La empresa se compromete a pagar 67 mil dólares por un equipo de tomografía y otros 3 mil por uno de imágenes de rayos X. El rastreo del origen del tomógrafo nos lleva a Huancayo. Según el jefe del departamento legal, el tomógrafo de propiedad de la expareja del ministro era utilizado en la clínica Rebagliati a través de un servicio de tercerización. Nos dan un dato por ahí ligero y se manda un administrador para que vaya a averiguar, hagan los contactos, las tratativas. Esta persona se entrevistó con la señora, llegó a un entendimiento y se firmó el documento para lo cual el doctor Quito ya viaja para cerrar el negocio. Durante la entrevista, el jefe del departamento legal de la empresa, Dr. Luis Quito, mostró este documento. Se trata del acta de conciliación a la que llegaron el exministro López y su expareja el 8 de julio de este año. Allí se detalla que durante su unión conyugal adquirieron el tomógrafo. Acordaron que López renunciaba al 100% de sus derechos patrimoniales sobre el equipo, por lo que quedó en favor de Apasa. Pese a la explicación brindada por la empresa, la fiscalía ya investiga esta transacción. Bueno, vamos a ir con más detalle, pero aquí vamos a quedarnos en la nota que hemos presentado en este instante. La conciliación se hizo el 8 de julio, es decir, que se señala que el tomógrafo era de los dos, de la pareja eventualmente y que uno le cedía en favor del otro, en este caso de la señora Derby Apasa, quedaba en manos completamente de ella. Y luego la misma fecha, es decir, en mismo julio 8, se cesa el vínculo de la unión de hechos. También están aquí los documentos, por eso coinciden en la fecha. Y luego el contrato de compra-venta, que llega además por un dato de allegados del doctor Quito, que incluso viajan a Huancayo para realizarlo, se concreta en agosto. ¿Por qué son importantes estas fechas? Estas fechas son importantes porque los depósitos que finalmente se hicieron, que coinciden con las cantidades de las que estamos hablando, se hizo al final el 31 de agosto. Es decir, coinciden los dos primeros documentos, el 8 de julio y el tercer documento en agosto. Vamos ahora sí.